El libro Megantoni, Culturas del Bajo Urubando para que puedan escuchar un poco mejor y ver lo que hemos preparado para ustedes este libro que aquí nos encontramos con los autores, José Calderón, también el periodista de Garcelis. Muy bien, nosotros nos encontramos, para que ustedes se ubiquen un poco más geográficamente, estamos en la parte norte de la región del Cusco, en la provincia de la Convención, ahí se encuentra el distrito de Megantoni, es un distrito nuevo que ha sido creado más o menos hace dos años y medio, ya vamos a cumplir nuestro tercer aniversario y este libro lo estamos preparando con honorativamente en honor a este tercer aniversario que ya se viene, que es el 6 de julio. Nos encontramos aquí presentes con los reconocidos autores de esta obra, Megantoni, quien se encuentra aquí, el señor José Calderón, también el periodista de Garcelis, y por supuesto el alcalde del distrito de Megantoni, el señor Daniel Río Sebastián. Si los recibimos, a ver, con un fuerte aplauso. Muy bien, entonces vamos a empezar este bonito acto cultural, con palabras, también se encuentra presente, me olvidé de mencionarlo, al antropólogo Tino Santander, quien va a dar inicio a esta bonita ceremonia. Los recibimos también, con suerte. Muchas gracias, señor Alcalde. En un lugar, les quiero agradecer mucho a usted y a los autores de este hermoso libro que se ha plasmado en un tiempo récord, me parece que tres años, para hacer un libro de esta naturaleza se requiere mucho trabajo intelectual y mucha fuerza. Pero este libro no es solamente producto del trabajo intelectual, que yo reconozco y lo adoro mucho de él, que yo tengo mucha experiencia y lo repito a Calderón, sino este libro es producto de esa revolución silenciosa que silenció en la Convención. En la Convención las comunidades nativas, los colonos, los pequeños empresarios, los agricultores, los comerciantes, empezaron a organizar, no para hacer una revolución armada, ni para insurgir contra el sistema, ni para cambiar el mundo como creíamos hacerlo nosotros en la década del 60 y hace muchos años atrás, sino se organizó para construir un distrito. Y lo lograron, hicieron una revolución silenciosa, armada de paciencia, enfrentándose a un estado burocrático, muchas veces corrompido, en la que empezaron a caminar y venir hasta que lograron el distrito. Y ahora han construido una pequeña patria chica en lo que era el gran distrito de Characa, la provincia de la Convención y la región del Cusco. Cuando hablamos de Megantoni, no se nos ocurre a los que vivimos en Lima y en otra parte del Perú, qué es y qué significa. Megantoni es un parque, es una montaña sagrada para las culturas nativas. Es el hábitat donde viven peruanos que nunca han sido escuchados, ni siquiera conocidos. Nadie conoce a los machilengas, si los conoce, los conoce de oídas. No conocen a los tiros, no conocen a los colores, no conocen la vida de estos peruanos. Y este libro, este hermoso libro les ha permitido hablar. Les ha permitido hablar. Por primera vez yo siento que en el Perú, los que no tienen voz, los que no son escuchados, los que no son vistos, pueden dar una palabra. Y acá está la palabra escrita a través de los periodistas brillantes. Peter Calderón, Guillermo Solís, ya tiene experiencia en esto. Dijo hablar también a los literativos hace muchos años. Y este es un libro fantástico, que no solamente hablan los gringos misioneros, de los curas dominicos, cuenta la historia del caucho, la historia de los colomos, la ferocidad y la belleza del poco de Malmique. Es un libro que todos los peruanos deberíamos leer. Porque es otro país, otra cultura, otros peruanos, que no han sido escuchados jamás. Y hemos oído hablar, de la cosa que me parece fantástica, de este chamán andino amazónico, de la comunidad de Catinte. Catinte, ¿no es cierto? Es Hernán Vázquez. Hernán Vázquez, un andino español. Su madre es Icahuatl, una nativa de la comunidad. Y se convirtió el chamán. O los náhuatl, que son los hombres que no quieren ser contactados. Entonces, en este libro vamos a escuchar en un estilo que recoge la antropología, la historia, pero en una relación sencilla. En sí, yo lo prefiero, que no es académica, que no está llena de categorías sociológicas, ni antropológicas, ni históricas, sino que es accesible a la gente, que no tiene por qué tener esa jerga especializada de los antropólogos, o de los sociólogos, o de los académicos. Este libro llega a todos. Y es un libro editado por la municipalidad. Por una municipalidad que es producto de una revolución. No una revolución armada, no una revolución con utopías extrañas, entre comillas, ni una revolución que postula el individualismo extremo, ni el colectivismo fanático. No, es una revolución del progreso, de gente que quiere construir un país más próspero, mejor, en armonía con la naturaleza. Porque presentamos su cultura. Aquí está nuestra alcalde. Y este libro es producto de eso. Yo realmente, cuando me lo dio Pepe, no he parado de leerlo, de subrayarlo, para volver a regalarlo, porque este es un libro fantástico. ¿Qué cosa les puedo decir yo de este libro? Les puedo decir que, lo que les acabo de decir, que habla otro país. Pero ¿qué país habla? Habla el país, tal vez, de la zona más importante de Perú, que ha cambiado la energía. El Megantónio, donde está Camisea, porque conocemos a la Convención por Camisea, si no, no la conociésemos. No tendríamos idea de que el territorio costeño es el 70% o 75% amazónico. Y que tal vez la parte más importante de la Convención sea el Megantónio, porque ahí está Camisea. Y en Camisea, desde Camisea se ha distribuido el gas. No ha llegado al Cusco, pero ha llegado a todo el Perú. Llega a México, no llega al Cusco, pero ya tenemos el orgullo de tal vez ser el primer país que regala el gas. No somos como los brilianos, pero somos el país que regala el gas a 50 centavos de dólar y sale de Camisea, y sale de Megantónio. Entonces, cuando terminé de leer el libro, yo sentí dos cosas. sentí que vivía en un país totalmente diferente y que se confirmaba esta vieja tesis de los viejos intelectuales y que yo creo mucho que el Perú es un inmenso territorio en el que habitan varios países. Pero que también es inmenso territorio en el que habitan varios países es una especie de sanatorio porque hay locos y gentes que hacen cosas hermosas como este libro. Hay gente que está en otro mundo y que está trabajando, que está al margen de lo que está sucediendo ahorita en el Congreso de la República. Está totalmente al margen. No saben qué es el voto de comandantes ni están en la discusión entre comillas jurídica de la lucha por el poder. No, no. Acá están haciendo cultura. Están haciendo cultura. Los lancheros, los coloros que hacen sus hoteles, los ganaderos, los hombres que se encuentran día a día con realismo. Con realismo. Ahí no llega el día del comercio. Ni el carácter, ni el día de los presos, ni el mundo todo el día. Ahí están los periodistas, están las barras. Están ellos. Los machinetas, los marinos. Estuvieron hace 3.000 años, por cierto, en toda la Amazonía. Ellos todos los que le enseñaron, como dice este libro, a los incas a manejar la coca, la utilidad del ladrón de coca. Ahí está uno de los próceres más antiguos de la independencia, José Santos. Claro, acá en el Perú, en Lima, no sabemos quién es José Santos o Sotahualpa. Y bueno, como tampoco festejamos ni conmemoramos en Lima a José Soto Sotahualpa de aquí Pacamal, aquí conmemoramos a Miguel Grau, a Francisco Bolognese. En algunas partes del sur, en algunas partes del sur, tenemos otros seres, otros próceres. Y esa es la diferencia y la riqueza que hay en este país. Ver el libro de Eber Solísio y de Pepe Calderón como un libro de marketing, un libro de promoción, un libro de aniversario, sería un gran error. Un gran error. Yo, al terminar de leer este libro, porque le voy a leer un teléfono a Pepe y a él, primero para evaluarlos y representarlos. Porque han hecho un inmenso esfuerzo intelectual, físico, para hacer hablar a los que nunca han sido escuchados. La fotografía, el diseño del libro es perfecto para que cualquiera pueda viajar y conocer la Amazonía chusquera y sobre todo el Bajo Urbano. Yo les recomiendo que le dan este libro, les recomiendo que a los chusquenos sobre todo, que se le enseñen a sus hijos, que les digan la belleza que hay en el Perú, que afirmemos nuestras identidades y nuestra vinculación al mundo, pero que estemos orgullosos de que en este inmenso sanatorio que es en nuestro país, hay gente que tiene la locura genial de hacer estas cosas tan hermosas en el cambio de eso. de esos niños que se conforta, siendo yo un pesimista, siendo yo un hombre que no cree mucho en los destinos de la clase política ni en los que nos gobiernan, hay gente, hay hombres que todavía podemos rescatar a nuestro país. El señor alcalde de los chusquitos por promover este tipo de investigaciones y por promover que los que nunca han sido escuchados sean escuchados. aquí están en este libro los dominicos, está el gran antropólogo Léves Estrada que creó una teoría de la antropología y de los culturalismos, aquí habla Álvarez, el gran dominico, el historiador de la convención, aquí está la historia del caucho, de las coronillas, aquí están los colonos que llegaron de estanzos, los colonos sanguinos que llegaron de estanzos y que hicieron en la Amazonía y en el Bajo de Bamba su hogar. También está Camisera, también están los estanteros que se llevan el gas. Aprovecho esto para dar un golpecito al gobierno porque todos los gobiernos que sepan que ustedes de que nosotros regalamos del gas, aquí están, aquí están el tratado y es que el baquiao, no es que se haya ocurrido a Ede y a Pepe Calderón escribir una fantasía, no es que, esto no es un cuento, no es un mito, no es una leyenda, no son los mitos amazónicos, no es la leyenda de Juan Santos Atahualpa, no, es la vida real, es la cultura vida, son los pueblos, ahí están los lancheros del pongo de Magnique, cuando uno llega al pongo de Magnique lo primero que hace es asustarse para saber si el lanchero que le va a tocar ha tomado lo suficiente de trago para poder surfear el agua donde el río entonces si está bien esto surfea bien el río ¿no? y llega a buen pueblo. Entonces en este texto, en este libro hermoso está reflejada una parte es explicar cada capítulo yo me demoraría dos horas, cada historia, cada relato y es una conferencia antropológica, es una conferencia de historia. Cada relato lleva, tiene cien años, doscientos años de antigüedad porque no solamente el personaje que ha hecho que vive y que se relaciona con la naturaleza y que se relaciona con una parte de la teografía con una parte tan dura de la teografía peruana está haciendo patria y ha construido su propia patria creando el Megantón para evitar reproducir las viejas prácticas que los rusqueños hemos siempre manifestado. luchamos contra el centralismo pero nos cortamos centralistamente cuando estamos en la convención marginamos al distrito el distrito marquina a las comunidades las comunidades marquinen a los pueblos más alejados y entonces empiezan las divisiones. Entonces somos un conjunto de pequeñas culturas y grupos que nos vamos agrupando y andamos combatiendo el centralismo pero esto es producto de esa revolución este texto esta cultura de esa revolución que yo creo es una insurgencia de la paciencia porque hay que tener paciencia y salud para pelear con el Estado y lograr el viaje haciendo planos buscando congresistas yendo viniendo buscando voluntades que ayuden para concedirse en el distrito de la PCM salido de la PCM si ustedes acaban de ver en la televisión hace dos días han visto un acto bochornoso entre dos distritos y menos independencia y San Martín conflictos limítroces por un pacto igual hay conflictos limítroces en San Isidro y en Magdalena entre Surco y la Molina la CREA entonces los conflictos en el Perú muchas veces son administrativos muchas veces son falta de voluntad y falta de inteligencia y muchas veces son violentos pero acá no acá la gente no se ha levantado de las armas no han hecho han seguido las reglas del Estado y han logrado son un distrito han creado una patria han creado una cultura difunden su cultura sus pueblos sus genios han traído y han usado la inteligencia de Pepe Calderón y de Eber Solís que han hecho un libro brillante me parece a mí uno si ustedes me preguntaran me diría que es que debía ser uno de los libros del bicentenario claro algún historiador y académico me diría no pero aquí falta puede faltar cosas si es verdad es verdad puede faltar cosas eso sería un libro de 500 páginas entonces ya nadie lo debía estaría en un anatema historia sería un libro de consulta de intelectuales y académicos este libro este libro lo puede usar un niño de 10 años y eso es lo que creo que el mérito de este libro es que difunde la cultura educa y ayuda yo no sé más que agregar salvo que en la locura que es el Perú hay todavía una locura buena y una locura genial como la que han hecho ustedes de este y de este que me va a estar muchísimas gracias muy bien muchas gracias por sus palabras cálidas que nos han tocado sobremanera y resaltar el valor de nuestras comunidades nativas que habitan en el distrito de Megantoni y es verdad hay un mirada centralista no solamente en el gobierno central sino también en la región del Cusco que a veces no nos tienen en cuenta entre los planes al distrito de Megantoni a continuación palabras del alcalde Daniel Río Sebastián alcalde del distrito de Megantoni quien nos va a brindar si lo recibimos también con un fuerte de palmas por favor primeramente quiero hablar de mi dialecto que se ha sido que se ha sido que se haga por favor cuando usted va a estar aquí luego se puede a ver en el distrito de Megantoni o que se ha sido que se haga en el año 5 de junio casi 2019 luego ahora se ha sido que se ha sido que se ha sido que se ha sido que se ha sido de Eber Solis, y se pate a que ir a Piteñe, dirá que lo... ...muita cosa que diría, ¿no? Eh... Como iba y tengo que amargarlo, un cuño que está en Baramaica, y luego está ahí, no manda que lo lea acá, yo ya tengo que estar ahí a Vizcarra, tirame en el Megantón, yo ya quiero andar, y más que andar, samane o en aquella camiseta. Y luego está ahí, no puedo andar acá de Naro, no puedo andar acá de Vizcarra, nada más quiero... ...y saludar a quien viera yo, Machigengay y Megantón y Quenidira, que andar en mi oca, sanguevandi, adiós, nos está aquí en Malgatiro, y luego está en el Machigengay. Ma, no, ni a quien viera, adiós, tapate, gracias. Buenos días, hermanos, hermanas, especialmente a los hermanos convencianos que radican en la ciudad de Lima, ¿no? Estoy muy agradecido, ¿no? Que estén aquí lanzamiento del libro. Y así también saludarle a los dos periodistas que han dado un buen trabajo visitando en las comunidades, pasando dificultades en transportes fluviales, en las quebradas, en las cabeceras. Y así mismo también reconocerle a los participantes que han dado aportes muy importantes y que conocen más que yo. Yo soy indígena que he nacido así, moderno, pero la cultura está en mi sangre. Mi orgulloso de ser un indígena, pertenecer a ellos, me levanta ese ego, me levanta ese orgullo de ser un neto de la zona y que conozco la cruel realidad, la cultura, la necesidad y todo el sufrimiento de todos los hermanos que habita en la zona. Este libro dedica a las grandes nacionalidades, los axáninga, machiguenga, caquinte y los hermanos ahorita Nantico Gapacori que se encuentran en la reserva del Lote 88. Y eso, este libro dedicado puntualmente la cultura de todos los hermanos que habita en la zona, ¿no? Y estoy muy contento y que esta escultura tenemos que fortalecer, tenemos que decirle a los países desarrollados, a los países como llamado Perú. Sabemos muy bien un pueblo sin cultura, no hablamos absolutamente nada. Por ejemplo, ahorita estoy viendo beneficios importantes en lo que es la cultura Tahuantinsuyo, la cultura de los Incas. Está reflejando muchos beneficios en Cusco, lo que es el Machu Picchu. Pero nosotros traemos una cultura viva que tenemos en la zona del Bajo Urubamba. Por ejemplo, tenemos turismo vivencial. Queremos en la gestión para poder ofrecer al mundo, especialmente nuestro país, para que conozca que es Megantoni. para poder ofrecer al mundo. Quiero hacer un recuento de mi vida pasada cuando mi padre y mi madre no formaba parte de la civilización. No formaba, no conocía qué es la escuela, no conocía qué es vivir un mundo moderno, qué cosa es vestirse, qué cosa es comer comida preparada. Yo me acuerdo en aquel tiempo, en la década, en tiempo de lingüística, lingüista, cuando formó las comunidades, las aldeas, con la misión del Instituto Lingüístico de Verano a través de nuestro lingüista Walter Snell, Bernal Friedrich, con la misión de que evangelizar a los pueblos indígenas, convertirle evangélico pastores y descartar a sus conocimientos y las sabidurías ancestrales que ellos decían que estos sabios, lo que es planta medicinales, culturas vivas, son cosas de Satanás, son de diablo. Porque esto es lo que ellos traen, no pobres los paisanos que aquel tiempo, que no tenían ni preparación, comenzaron a sacar sus plantas, lo que llamamos plantas medicinales para aborto, para dar luz, para otras cosas más que tan importante, que comienzan a sacarlo y botar la río, porque si no lo botaba, porque si no lo botaba, lo castigaba a Dios, le llevaba al infierno, lo llaman castigo del infierno, según el mensajero de que vino, ¿no? Pero sin embargo, para nosotros es indignante. Cuando yo crecí, conocí colegio, primaria, secundaria, lo regresé a mi pueblo, abrí mi camino solo. Mi padre son pobres, mi madre son, no tenía para educar, ¿no? Entonces, los gringos vivían como rey. Yo era atizador de candela, preparaba, calentaba agua para el lingüista, que yo cargaba leña, muchas cosas. Pero, la vida me enseñó muchas cosas. Para valerme como ahora yo, me doqué, no tenía apoyo de nadie. Me doqué, este, comienzame. Desde, primaria, secundaria, y así. Y, terminando mi carrera profesional, me aventé a la capital para conseguir buenas oportunidades, prepararme. Y así, y recordándome muchas cosas, que el engaño de mis paisanos, que nadie le daba importancia a lo que es la cultura viva. Nadie le daba la existencia de los pueblos más olvidados, discriminados de la sociedad civilizada. Nadie. Y nadie promovía también que los pueblos indígenas, que si tenían derecho para sobrevivir, si tenían derecho para acercar, tener una educación de calidad, la verdad nos han aprovechado. Por eso siempre, yo le digo, son culpables los lingüísticos, por mientras que ellos vivían en nuestras comunidades, sus hijos en su país están estudiando y cuando pasan los años, diez años, cuando crecí, doce años, quince años, regreso y viene él en nuestra comunidad, ya sabe hablar idioma y ya son doctores, antropólogos, lingüistas. Y nosotros seguimos siendo así como ahora. Y eso, a nosotros, como pueblo, nos hemos organizado y hemos dicho a todos los lingüistas que se retiren nuestras comunidades. ¿Por qué? Porque sabíamos que nosotros teníamos apoyo para poder educarnos a través del convenio Banco Mundial. Podríamos salir a estudiar extranjeros, podríamos salir recibir cursos en la universidad, mejores en otros países y para regresar a nuestras comunidades ya somos doctores, ingenieros, médicos, pero nadie la promueve eso. Y por esta razón estamos ahora cuando ya la civilización cada vez más golpea al pueblo, cada vez más nos aísla en un distrito llamado Icharati. Todo distrito convenciano era terreno de los pueblos originales. Por eso, algunas calles de Quillabamba, algunos sitios de Quillabamba, lo que llamamos, por ejemplo, Serialo, Pispitallo, son idiomas nativos de nosotros. Por ejemplo, Palos Santoyos, en otras calles más que existen en Quillabamba, desde Alfamayo hasta todo Valle de la Convención eran, ahí vivían los indígenas. Entonces, con el tiempo ya la civilización, nosotros ya conocemos la educación, nuestro padre ya formaba en una comunidad. Entonces, nos han planteado un pensamiento, defendamos nuestra tierra, porque es la tierra que nos va a dar la vida, porque sin tierra nosotros no podemos vivir, no podemos tener riqueza. Entonces, eso nosotros tenemos siempre así frente para defender. Por eso este libro, señores, es muy importante. Esto hay más cosas. A veces, ustedes escuchan de Camisea que a veces lo que no conoce Camisea es un río Camisea, es un río Camisea y es una comunidad también que se llama comunidad nativa de Camisea. A través de eso se conoce el valle que se llama Bajurubamba a través del proyecto cuando el Shell ingresó a la zona a explorar Shell Prospecti, a entrar en la zona para explorar ese lote 88 y descubrieron ese gas. En aquel tiempo no había importancia para exportar de gas, lo abandonó y se quitó. no sé qué tiene, qué problema ha tenido con el gobierno peruano y lo abandonó. Entonces, y así nosotros seguimos viviendo hasta la actualidad. Este libro trae muchas cosas y así hay participación también en este libro habla la identidad cultural, la existencia una cultura viva y eso es lo que nosotros queremos promover a través del Distómen Antoni y a través de la gestión mía, ahora como alcalde autoridad local. queremos que este distrito convertirlo como un distrito ecológico donde que todo respete la cultura de los pueblos. Entonces, por eso cuando asumí presidente del Comité de Gestión del Bajo Urbamba comencé a abrir el camino porque veía muchas cosas el gobierno regional de Cusco no le daba, o sea, no había presencia en la zona. No estaba planificado para su intervención ni aún ninguno de los funcionarios ni el mismo alcalde de Charapi plantea sobre cómo vamos a mantener la cultura de los pueblos. y nadie planteaba este tema tan importante. Sólo ellos llevaban propuestas, obras concretas, construcciones semejantes, infraestructuras, mantenimientos y nadie piensa que hay un punto muy importante que están perdiendo y hay y hay unos tribos que ya no existen. Y hay cultura de mí, de mí como machiguenga, que ya, hay cultura, ya no está. Lamentablemente, por ejemplo, por decir, digamos, como antes, practicaba, digamos, cuando acá celebra 15 años, ahora ya no practican la zona, ahora ya adaptan la zona, 15 años se visten casi como en la ciudad. Entonces, y es la preocupación persona y queremos trabajar juntamente con las autoridades para poder construir un centro cultural donde que todo se puede mantener estas culturas, ¿no? Y así comenzamos a nosotros mirar cuál será el destino de cada pueblo, cuál será el destino de mí y de mis generaciones machiguengas, ¿a dónde va a terminar? Porque sabemos muy bien el gobierno central nos ha clasificado como tercera categoría, no somos, son personas de nivel que no tenemos ni derecho, que no tenemos beneficio para nada, somos más de los que hace atrasar a nuestro país, pero sin embargo ellos se equivocan, nosotros somos más defensores de recursos, somos gran conservacionista de la mayoría que existe en Megantoni ahora. ¿No? Y eso, entonces, formamos una comisión que encabezé yo como persona presidente, hemos, no ha sido fácil, como lo dijo delante, es una revolución intelectual que nosotros hemos encaminado silenciosamente. había prensas, muchas cosas, prensa convencional, prensa de mi pueblo organización, que no quería hacer, digamos, para que sea distrito. gracias a los autoridades congresistas de la república, Antonio Medina, la presidenta de descentralización, Karina Beteta, nos han apoyado también para que esto se haga realidad. y así mismo reconocimiento al ex presidente de la república, Ollanto Mala, que ha dado la voluntad, la firma, entonces, por eso se ha concretado la distritalización llamado Megantoni. Y esa cosa, para conseguirlo, eso, ha sido difícil. No era Megantoni, sino era N, del distrito N. ¿Sabes qué queríamos hacer ahí? Queríamos formar un estado, naciones indígenas, por eso se llamaba N. en la presidencia del consejo de ministros, nos han descartado, si no lo cambia su nombre, no va al distrito. Y por eso le hemos puesto Megantoni, significa, es un encuentro después de la muerte. O sea, es un mito, histórico, ¿no? Es un, pero actualidad ahora es un loro que más, que vive en las alturas. Es un loro, tipo papagayo, ¿no? Pero ancestralmente nosotros es un encuentro después de la muerte que llamamos Megantoni, que es el Pongo de Mainique, que se llama Orte Santuario. Y eso es lo que, eso anuncia, Y así, hemos logrado, eh, la distritalización. Creo que, hermanos, este libro, va a ser importante para cada uno de ustedes, y que les invito a ustedes para que conozcan a la realidad que queremos nosotros. Y ahora nosotros enfrentamos muchas dificultades siendo una zona donde que extrae el gas, una zona donde que hace la mata de gas. ¿Cómo estamos? Y ahora nos ha declarado Distrito Millonario del Perú, pero si la ley no me permite para intervenir en sector salud, sector educación, solamente me ha autorizado para construir carretera, infraestructura, no me dice otra cosa más. Si yo hago cosas así que, que, que el pueblo necesita y me denuncian, me meten en la cárcel, me proceden por malversación de fondos, porque la ley lo dice. Entonces, estamos en un país, no sé, por gusto, a veces digo, ¿no? Cantamos en el nacional, somos libres, todavía no somos libres, todavía. Todavía no somos libres, queridos hermanos. Somos esclavo intelectual a través del sistema del gobierno. Entonces, a mí me preocupa bastante eso. Y así también quiero decirle que nosotros enfrentamos, por ejemplo, ahorita, haciendo una zona gasífera, no hay un hospital no tenemos alimento base. Y también no tenemos, los niños, está enfrentando una desnutrición 79 por ciento en la zona de 100. Un distrito millonario, ¿no? Creo que aquí estamos, por eso he venido aquí, he escogido este lugar, Lima, coordinando, coordinando con los señores que ha dado, es tan importante, decimos, hay quien en la ciudad de Lima para poder, decirle al gobierno si existimos. Lo que sale ahí en el, en el, en el, en el, en spot de Plus Petrol, no sé, de repente han visto en televisión, han dicho, camisea, no sé cómo, alma de camisea. Este sí es alma de camisea, porque se ha trabajado con los comuneros antiguos, los coranderos y jóvenes modernos en las cabeceras, se ha internado, eso no ha, no ha sido trabajo dos meses, ha sido año. Entonces, por eso, eso, son historias reales que se rescatan. lo que dice ahora, energía, en vida, de camisea, esas cosas es, a nosotros, como pueblos indígenas, puede lucirse para apaciguar al gobierno que están trabajando, pero la realidad, les invito a ustedes, si tienen oportunidad para conocer Nuevo Mundo mismo, a lo menos ha mejorado en energía, pero servicios, agua, desagüe, no hay nada. todas esas cosas, queridos hermanos, y que todo, que nosotros, como originarios pueblos, seguiremos trabajando en defensa de nuestro, nuestra cultura, en defensa de nuestra gran diversidad que existe en la Amazonía, es el último por mundo del mundo, creo que tiene la, el Megantoni ahora, si usted lo vivía en el espacio, son verdes, es el último que tenemos que defender, entonces, creo que aquí, hemos dicho, que el gobierno, se tiene que dar importancia, normar las, las directivas, que nosotros, nos pueden decir, que si tenemos derecho, para poder decir, a las generaciones, que viene, para garantizar, y que esta escultura, que no se pierda, y esa es la preocupación, mi persona, a veces también, ahora, los paisanos, que viven en Megantoni, ya no quiere saber, ya no quiere hablar, ya no quiere ser indígena, quiere ser, digamos, hispanohablante, yo creo que, este camino, tenemos que, ya, tomar en cuenta, para poder, decirle a las nuevas generaciones, nosotros, nosotros, valemos más, que plata, que oro, lo que explota el gas, el día que se acabe, vamos a estar más pobres, que ahora, los recursos existentes, ya sea, animales, que tenemos, los árboles, que, que respiramos, es muy fundamental, yo creo que, para nosotros, el destino del pueblo, está claro, y lo está definiendo, bien claro, si el gobierno, no toma en cuenta, ese, ese pueblo, donde que sale el gas, eso será, más crítico, después, entonces, muchas gracias, yo traigo mi cultura, y estoy aquí, por eso siempre, y he crecido, vestido, esté donde esté, en otros países desarrollados, seguiré siendo, cuando yo fui a España, he caminado así, como estoy, vestido, porque me siento orgulloso, y en mi sangre corre, la más fuerza, que es el indígena, entonces, agradezco, usted por haberme escuchado, me van a disculpar, porque, yo me siento, digamos, en aquel tiempo, discriminado, pero esta discriminación, refleja ahora, soy autoridad, y traigo mensaje, a nombre de los pueblos, de megantonianos, y queremos fortalezas, de ustedes, para poder, desarrollar, seguir, caminando más, en bien común, de todos los ciudadanos, megantonianos, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señora Calde, por sus palabras, que nos han, nos han entrado, un poco al corazón, a todos, nos ha hecho sentir, un poco, el camino, que usted ha recorrido, y todavía, el camino, que nos falta, por recorrer, también, ahora, vamos con, los autores, los autores, de esta obra, Megantoni, Culturas, del Bajurubamba, tenemos aquí, al periodista, Eversolís, también al señor, José Calderón, empezamos con Eversolís. Señor Alcalde, Señor Alcalde, Tino, paisanos, o mercianos, que están en la ciudad, a quienes, como a Daniel, no los expulsó, pero enhorabuena, que Lima, lo haya expulsado a Daniel, para que nos cuente, esta historia tan grata, pero que lo concretice, no solo en este libro, en algo que dijo Tino, ha logrado forjar su distrito, ha logrado entender, lo que su pueblo quiere, y desde ese espacio, que hoy, ellos, empiezan a tomar decisiones, se empiezan a hacer, cosas que parecen, una locura sagrada, como dice Tino, hablar de su cultura, hablar de su presencia, y gracias por la confianza, a nosotros que, hemos ido viajando, y viajando, y viajando, para que, de alguna forma, con el esfuerzo de Pepe, se pueda trasfundar esto, que es, para nosotros también, un buen libro. Yo pensé que este auditorio, no iba a estar, contar con la presencia de mis personas, pero, veo que, quien ha tenido el tino, nos ha dado el espacio, justo, suficiente, estamos llenos, somos una multitud, gracias Papo, por estar aquí, por acompañarnos, en esta, en esta ceremonia. Bueno, yo, siempre me pego al papel, es parte de mi oficio, y quiero, quiero leer algo que, que creo que, debo decir, porque si improviso, voy a decir cosas demás, y eso es, algo que no es, de mi costura. Gracias por estar aquí, definitivamente, muchas gracias. Cuando gestamos la idea, de hacer este libro, que hoy nos convoca a su presentación, como periodistas, sabíamos, que habían, muchas historias que contar, y quedan, aún, muchas, muchas más historias, que seguir contando. Habíamos viajado tanto, por el Bajo Urbamba, que teníamos interés, en mostrar las vivencias, de sus pueblos, de diversas etnias. Para nosotros, ese era el propósito, y el libro, es el reflejo, de esa realidad, amazónica. Realidad, como lo ha dicho el alcalde, a la que el país, vive de espaldas. Aunque nuestra clase política, nuestra clase empresarial, ve en ella, solo como una fuente, de recursos energéticos, o maderables, o como el pulmón del mundo, pero desconoce, absolutamente, esa riqueza cultural, de esa inmensidad geográfica, ojalá que este libro, logre visibilizar, esa, muchas veces terrible, pero también, maravillosa realidad. no es el primer libro, que se escribe, acerca de los pueblos, de Bajurubán. Hay tratados, antropológicos, lingüísticos, religiosos, geográficos, geológicos, históricos, etnográficos, tan densos, tan extraños, para los propios protagonistas, de estos libros. Quizá una de las virtudes, de este libro, es, humanizar esas historias, hacerlas accesibles. Somos periodistas, y personalmente, con Pepe, tenemos un compromiso, con el periodismo serio. Porque el libro, Organización y Culturas del Bajo Urbamba, indudablemente, reivindica eso, el buen periodismo. No somos historiadores, no somos antropólogos. Yo soy periodista, Pepe es sociólogo, pero es más periodista que sociólogo. Hemos usado las herramientas, y las técnicas, del quehacer cotidiano del periodista. Las entrevistas testimoniales, la investigación bibliográfica a fondo, el trabajo de campo, la contratación de datos, la gran fotografía de mi amigo Pepe, la buena redacción de textos, haciendo de los reportajes, las crónicas, más amenas, y fáciles de comprender. Personalmente, debo decirlo, hacer este libro ha significado profundizar el conocimiento de cada uno de los pueblos, rastrear las historias de cómo se forjaron las principales comunidades nativas, aquellas a las que pudimos llegar. Sí, aquellas que están en ambas orillas del río Grande, el río Urbamba, y las ubicadas en los principales afluentes, como el río Picha y el río Camisea. A las otras comunidades, no pudimos llegar porque lamentablemente ya había llegado el estío, e intentar tramontar con el tiempo que nos quedaba, resultaba difícil y muy riesgoso. Era muy riesgoso. Pero queda la tarea, y creo que queda el compromiso de hacer un trabajo complementario sobre este tema. Lo que hemos hecho es hablar con los más viejos, con aquellos a quienes ellos denominan los apus de la comunidad, aquellos que guardan y guardaban una vívida experiencia de haber resistido a la era del caucho, las correrías, con quienes fueron testigos de la presencia de los sacerdotes dominicos o los gringos del Instituto Lingüístico de Verano. Alguien que leyó el libro en la etapa de la corrección, aseveró que dos de los viejos entrevistados habían dejado de existir. Pero qué bueno que hayamos atrapado su testimonio y parte de su vida haya quedado para siempre plasmado en las páginas de este libro. Hablar del caucho, hablar de las correrías, es hablar del dolor de cientos de miles de familias, de pueblos enteros que han sido perseguidos porque significaban mano de obra barata, semi-esclavizada. Esa verdad está reflejada en el libro. Pero también muestra la generosa presencia de los religiosos dominicos de los evangélicos del Instituto Lingüístico de Verano, quienes forjaron eso que ahora se llaman las comunidades nativas, que le han dotado de un alfabeto, de una escritura para el idioma machiguenga, pero que también le ha dotado de dolorosas experiencias como la que da testimonio el alcalde. Y con respecto al proyecto Camisea que genera el 50% de la energía del país, como dice el testimonio del viejo poblador de esa comunidad, desde el gas, todo ha sido para bien o para mal. Y claro, hablar de Vargas Llosa ligado al Bajurubamba es motivar a un viaje literario con respecto a la pasión que motiva la gente de esas comunidades. En el hablador se cuenta de ese mundo mágico de quienes cuentan historias de pueblo en pueblo como juglares modernos. Vargas Llosa estuvo en dos oportunidades en el Bajurubamba, en Camisea, en Nueva Luz, en Nuevo Mundo. Y como testimonio silencioso y gráfico, el libro muestra una joya para nosotros. La fotografía de con quien quizá ahora sea uno de los modernos habladores del Megantón. también van a encontrar una reseña a Gersot y su película y la presencia machiguenga en el cine mundial son parte de este libro. Algunos preguntarán en el ámbito personal por qué nos animamos, por qué nos atrevimos junto con José Calderón a escribir el libro. Tal vez como dijo Gabriel García Márquez para que nos quieran un poquito más. Pero como en nuestra sociedad se han trocado los valores, tal vez sirva, señor alcalde, para que nos odien un poco más pero que nos olviden un poquito menos. Claro, porque quienes viven del trabajo ajeno dirán que no están todas las comunidades, no están todos los asentamientos rurales que forman parte hoy de ese distrito. Eso es verdad. Pero no es un olvido voluntario porque con sinceridad no es fácil llegar a todas las comunidades pero también, señor alcalde, queda el desafío de continuar con esta tarea porque la historia hecha con las historias de cada uno de los seres humanos sigue fluyendo. La idea es detenerse a mirarla y trasuntarla a colores o en blanco y negro. Para terminar, en el proceso de hacer las entrevistas a los ancianos hacíamos una pregunta con trampa. ¿Qué es lo que más les dolía? Y la respuesta era cujien, era contundente. Jamás se quejaron de sus huesos o sus articulaciones a pesar de que estaban crujientes, entre comillas. Ellos nos dijeron nuestros hijos, nuestros nietos y bisnietos, los jóvenes de ahora ya no nos respetan. ¿Saben por qué? Porque no saben cómo hemos construido la comunidad. Porque no saben cómo hemos tramontado distancias para ocupar este pedazo de tierra. Ojalá que cuando esos hijos, nietos, bisnietos, pongan la mirada en estas páginas, sepan del inmenso valor de sus orígenes, descubran la verdadera esencia de su pasado y se den cuenta del compromiso mayor que significa la esencia de esos pueblos. Si eso ocurre, señoras y señores, este modesto libro habrá cumplido con uno de sus mayores propósitos. Muchas gracias. Muy bien, para terminar esta ceremonia vamos a dar paso al co-autor de esta obra, que es el señor José Canero. Con fuertes palmas los recibimos. Muy buenos días. Primero quiero agradecer mucho a la gentileza de este centro cultural Garcilaso de la Vega de la Cancillería que nos da cierto vuelo internacional agradeciendo además de los invitados también que haya tenido la gentileza de venir la prensa nacional y prensa extranjera. Lo que quiere decir que sea una vida más allá del Congreso y más allá del Palacio. En todo caso, yo me quiero, me puse a pensar, por eso voy a improvisar totalmente lo que dijiste, en la ironía, que estemos hablando de una lengua, no de una, sino de cinco lenguas, hasta más lenguas que están más allá del único nombre que nos llevó allá que es camisea por el tema del gas. Y me pongo a pensar en esto y en Garcilaso de la Vega porque debió sentirse muy extraño Garcilaso de la Vega cuando llegando a España nunca más volvió y solo se imaginaba su lengua a la cual ya nunca iba a tener acceso otra vez por lo cual decidió ser un gran escritor. Detrás de esto, lo que tenemos de este libro es un viaje a otros tiempos del Perú, como diría Vargas Llosa efectivamente, a los machiguengas, nantis, ashamincas, etcétera, etnias que, etnolingüísticas que vienen allá, les dijo que eran embajadores de otros tiempos en la actualidad. Y a mí me parece que es irónico esto porque el alcalde de Medantoni que está acá efectivamente es el embajador no solo de otros tiempos sino de otro Perú y justamente en un local de la Cancillería, lo cual yo celebro porque a veces de mágico, de magia se hace la vida, y esto para mí es mágico. Yo puedo decir mucho que hemos padecido del libro, que pudimos correr del libro en la vida, dormir en carpas, comer, sí, todas esas cosas que a veces nos afectaban mucho, pero ¿cómo nos va a valer la pena cuando tenemos un mundo desconocido como viajar al espacio? nosotros, nosotros lo vimos así, cuando yo veo por ejemplo en el alcalde estas pinturas que hay de muchas formas, definitivamente estamos hablando de otro modo como se dio el proceso de civilización en ellos, no es que no sean civilizados, por supuesto que lo son, solamente que bajo otras condiciones de depresión, ¿no? vivir en la selva es complicado, no es como dice Walt Disney y de Bambi, no solamente hay Bambi, hay arañas, tarántulas, serpientes, venenosas, no venenosas, todo, y también la culinaria es magnífica para ellos, pero ¿a quién le gustaría una patarazca de rana media fresquita? definitivamente no, ¿a quién le gustaría caracoles? tal vez a los peruanos no, pero sí a los franceses, cosa curiosa, ¿no? ¿por qué hablo de los franceses? si estuviera Tintín o Tantán, el héroe de dibujos animados del francés en el Perú, obviamente, que ya no había cruzado los antes y no habría ido mucho más allá, a los niños franceses les encanta ver esto. Entonces, ¿qué cosa es lo que yo digo? ¿no? ¿cómo estos peruanos originales que están allá de verdad, que es un carne y hueso que tienen hace poco de ahí muchos de ellos, ¿no? solamente hayan quedado fuera de nuestro espectro de Limeno, de Costeiros y de todos los historiadores cuando han hablado de ellos se les ocurrió hablar en difícil para que nadie entienda y para que todo el mundo bostece. O sea, la verdad que yo soy muy directo cuando hablo y me encantó ver otra versión de todo lo que me contaron en ese lugar, ¿no? De tal manera que yo quiero decir que este libro no es obra de nosotros, yo creo que es obra de los peruanos porque lo que hemos hecho es como recoger del bosque lo que ahí existe e ignorarlos, ¿no? Es una cultura tan fantástica pero tan lejana que había gente muy notable en el planeta Tierra, las primeras mentes de la intelectualidad y del arte que buscando lo más alucinante del mundo han llegado allá. no solo hablamos de los misioneros Walter, Betis Schnell del Instituto Lingüístico de Verano, sino de los puras dominicos que no podían evangelizar en su país que fueron afín del mundo a hacerlo porque eran perseguidos y como sabemos quemados los tiempos, etc. ¿no? Mientras en los años 60 todo el mundo se iba a a la zona del Roque de Estados Unidos a gusto, otros se iban al Bajo Urbana a vivir terribles condiciones. de tal manera que yo les podría decir que así como esas personas especialísimas de exploradores de toda la existencia humana, amantes de la humanidad de su diferente forma llegaron a ir también mentes brillantes como Werner Herzog ganador de premios canes de cine Werner Herzog una de las máximas figuras de cine universal para hacer la película en el Pongo de Maimique gran parte con la Shanta que se llama Pistarralos que casi todos la conocemos ¿no? Esas escenas son hechas mucho con pobladores del Megantón ¿no? Tenemos otra figura el padre de la antropología preguntándose por dónde están los principios de la de la de la este del proceso de civilización se entera por el padre Roberto Ábalos un misionero dominico de que allá hay una cultura como los gines han contribuido este padre de la antropología mundial Claude Levi Strauss nada menos que a descifrar el código el código familiar de la estructura familiar de los gines no sabemos si son textos escolares y lo dicen muy difícil pero han contribuido para el genoma de la estructura de la cultura del hombre los gines es una cosa que no sabe nadie ¿no? o tal vez no se ha dicho de manera tan sencilla y tan tosca como lo digo ahora ¿no? y finalmente antes que comenzara su principio de ser un gran escritor Mario Vargas Llosa en el año 56 por ahí cuando era no conocía ni huacho creo que no sí conocía a los chavarros obviamente ¿no? pero conocía muy poco nunca había ido a Europa definitivamente Raúl Porras Barnechea quizá es uno de los hombres más claros que ha dado la historia en Perú le dijo oye marito tú que eres estudiante ¿por qué no te vas un rato con estos gringos locos allá al fin del mundo? te ponen avioneta todo y ya viajó para investigar algo le picaron los cizangos quedó verdaderamente ya me imagino a nuestro querido y odiado Vargas Llosa que es tan impecable tan pulpero enfrentando primero que nada un viaje tan complicado en una avioneta que cuando llegaba según nos dijo su personaje labrador aquí lo encontramos definitivamente nos dijo cuando llegó el señor Vargas y Vargas del Instituto Licuístico de Verano parecían parecían una nave una ave una ave gigante donde un pájaro gigante donde habían salido personas nunca más dejó Vargas Llosa de escribir cosas referidas al mundo nativo desde el hablador que nadie la conoce novela universal hasta lo último el llamado de la tribu qué coincidencia ¿no? nos hemos olvidado de interpretar y de hablar infácil del Perú y mejor si ponemos fotografías de testimonios que por ejemplo le dicen hay un lugar el lugar donde nadie cumple años señor cumple años ¿cuándo? no sé cuándo será el cumpleaños ¿no? es verdad ¿cuál es su nombre? bueno me han puesto tal y mi papá y su papá ¿cómo se llamaba? bueno se llamaba así pero realmente no tenía nombre ¿cómo que no tenía nombre? o sea no tenía nombre y aparte de eso tampoco sabía cuántos años tiene ¿qué le gusta hacer en la vida? yo pienso en internet manejar qué sé yo viajar para otros la vida es tamborear tamborear ¿no? es el gusto de vida ¿no? entonces todas estas cosas nos quitan capas y capas y capas de cultura de institucionalidad todo esto que nos hace hipócritas nos hace hablar en un local como este tan bonito tan solemne pero definitivamente creo que nos acuerdan a mí me recordó lo que es ser hombre y que aún en todas las culturas así como hay infiernos que es lo que han vivido con el holocausto peruano que se llama la correría ¿verdad? que le echaban hormigas en la cabeza a la mujer hasta que se la coman o se secuestraban a los hijos es decir holocausto yo diría que terrible en proporción a lo que fue cualquiera que había en el Perú nos hemos olvidado eso pero también esos infiernos también no están extensos del otro que se llama su cielo su cielo es Salim Gaveni ¿verdad? Salim Gaveni que es donde va más allá de la vida o sea quiere decir que siempre hay esperanza y si Garcilaso de la Vega fue aquel que hizo de embajador cultural en Europa cuando nunca más iba a escuchar su lengua original esperemos pues que este librito que tenemos acá que es obra de la cultura de la calle actual y también de anteriores que también contribuyeron espiritualmente en todo sentido con esto esperemos que este sea un tamborcito que tenga las obligaciones y que realmente llegue muy pero muy lejos y salvemos de una manera pacífica linda a una cultura que nos enriquece a los peruanos muchas gracias bueno también se encuentra presente a ver si le damos la bienvenida también al congresista Edgar Ochoa para que pase adelante ellos también van a hacer uso de la palabra para dar estas felicitaciones de esta presentación del libro después de aprobar seguro la cuestión de confianza que nos hemos enterado por las noticias le damos la bienvenida con palabras calurosas a la congresista Rebeca Cruz muchísimas gracias señor alcalde señor autor coautores sociólogo amigos a todos mis amigos que están el día de hoy si venimos de del voto de confianza que se ha otorgado al poder ejecutivo en realidad me siento muy feliz a ver todas esas palmas para el alcalde de Megantoni y para la presentación de este gran libro de Megantoni en realidad sentirme muy orgullosa y cuando me dijo Eber de la presentación de este libro y se lo dije y lo repito me siento muy orgullosa de ti porque eres mi amigo así como también no te pongas celoso también de este que es el autor y coautor y como no de nuestro alcalde porque en este libro precisamente se va a plasmar toda la historia toda la vivencia que los autores han recogido cuando yo he estado en esto en Megantoni como lo ha ido señalando el autor es una riqueza que tenemos una cultura no una preocupación que tenemos nosotros que estamos aquí en Lima preocupadas por cosas a veces banales para ellos ellos viven el día al día con las felices felices con lo que tienen sin embargo los colonos han entrado a destruir a destruir su paraíso porque Megantoni señor alcalde es un paraíso un paraíso bello donde cada residente disfruta de esta belleza realidad desde que uno sale desde Ibochote con la lancha viajando todo el pongo es una belleza inigualable y me siento orgullosa de que mi paisano Eber Solit contribuya con la cultura para que se pueda dar a conocer a través de este texto el Megantoni el Megantoni muchos lo conocen porque es cuna del gas de camisea cuna también donde muchos pobladores están postergados tengo que felicitar a este valiente alcalde que sale sale a los medios buscando presupuesto buscando apoyo porque durante años por los alcaldes provinciales distritales han sido postergados y de que manera las empresas que están explotando también vienen dañando lo que ellos tienen sus ríos porque ellos disfrutan de la riqueza que ellos tienen de los ríos de esos paisajes hermosos yo ahí pude comer una yuca riquísima es es si ustedes conocen los invito a que puedan visitar el Megantoni sobre todo hay que apoyar a través de este texto a difundir a difundir lo nuestro el día de hoy estábamos en un debate donde muchos congresistas dicen somos pobrecitos pobres jamás hemos sido los peruanos somos ricos ricos en cultura rico tenemos una riqueza minera no somos pobrecitos lo que pasa por ciertas mayorías se han enriquecido y nos han empobrecido y esto lo viene el alcalde señalando en los diferentes medios quiero felicitarlos a ambos y que bueno que a través de estas conferencias se den a conocer un lugar que muchos peruanos lo desconocen bienvenidos y muchísimas gracias a cada uno de ustedes muy bien también se encuentra con nosotros el congresista Edgar Ochoa que le damos la palabra muy buenas tardes ya ojalá para todos buenas creo que por la alegría que nos da Daniel José y Ever si son buenas tardes por lo que ha pasado en el congreso tal vez no son buenas tardes creo que el país espera otra cosa pero bueno quiero agradecer esta invitación no es cierto no sin antes felicitar Daniel José Ever por este extraordinario momento que nos permite pasar a nosotros los convencianos quedamos con Rebeca a venir corriendo pero bueno la cosa se discommodó de otra forma pero creo que los convencianos tenemos que estar sintiéndonos orgullosos de este gran aporte que es un estudio que solamente para la percepción de todos nosotros y veamos como es que nosotros las comunidades amazónicas percibimos el mundo de forma diferente es que no es lo que sale no es lo que sale en cualquier texto digamos nacional historia del Perú o cultura peruana fíjense cuán diferente pensamos los amazónicos que el libro no se llama cultura en el Bajo Urbamba sino se llama culturas porque hay una hay un reconocimiento natural de que somos diferentes de que somos naciones diferentes y que podemos convivir y compartir en un espacio y entonces alguna de las cosas que no entendemos los políticos que no entienden las autoridades y que no entienden a veces los gestores del desarrollo es que la cultura es una condición sinecuana para cualquier transformación no es solamente el reconocimiento de algo que bonito no es folclore no es mito no es tradición es forma de entender la vida y quienes tengan la oportunidad de leer de revisar el texto no pierdan la oportunidad de comprender cómo pensamos los amazónicos cómo se piensa en el Bajo Urbamba y cómo es que las culturas del Bajo Urbamba tienen una percepción de aportar al desarrollo de nuestro país y cómo contribuyen y por eso es que nunca se opone a que el gas desde Camisea pueda salir para el Perú aun cuando nosotros no tengamos una sola molécula de gas pero ya para este año está previsto que ICA tendrá más del 80% o Pisco tendrá para el siguiente año más del 90% pero para nosotros es un tema tan elemental que el compartir es fundamental y en esa lógica de percepción claro cómo entender que para nosotros o para los amazónicos la vida no se puede conceptualizar sin el bosque por eso es importante que la protejamos porque cada uno de nosotros somos la extensión del bosque y el bosque es parte de nuestra vida es parte de nuestro corazón es parte de nuestra mente es parte de nuestra alma y ahí es donde se conviven y por eso se protege ese espacio no es solamente que somos naturalistas porque queremos ser naturalistas que bonitos que bonitas gentes cuidan el medio ambiente aunque algunos ya dicen cuarto ambiente porque ya queda chiquitito no es cierto pero sí hay que creo que este gran aporte que nos da Daniel, José, Eber y todos los otros colaboradores que han podido participar es para poder entender y comprender cómo es realmente el Perú y qué oportunidades tenemos realmente de sentirnos orgullosos de ser peruanos no porque veamos solamente paisajes y parajes sino porque al comprender cómo se interpreta la vida en el Bajo Urbamba tal vez vamos a ser más peruanos porque entonces podremos tener valentía para romper por ejemplo cualquier inequidad cualquier situación de discriminación cualquier situación de desarraigo y cualquier oportunidad de poder realmente construir una nación un Perú constituido por diferentes naciones lógicamente en un solo país pero reconociendo que somos diferentes y que en esa diversidad está nuestra mejor y mayor riqueza entonces creo que lo que nos están dando hoy es una herramienta que nos podrá ayudar a comprender y entender y a conceptualizar cómo realmente está constituido el Perú y por dónde realmente tengamos que empezar a trabajar el desarrollo de nuestro país con Daniel compartimos alguna frustración que dicen es el distrito con recursos es el distrito con recursos pero claro es un distrito con algunos recursos no los suficientes pero no le permite la gestión pública no le permite implementar un mecanismo de gestión con percepción local ese es un mecanismo de exclusión cómo realmente emprender la lógica del desarrollo dónde poner la inversión claro porque se tiene que dirigir esa gestión con parámetros limeños o con parámetros cusqueños porque también el Cusco es así descentralista no es cierto y solamente nos quedamos en este conceptual chiquito de decir hoy hay tanta plata y no sabe qué hacer sí sabe qué hacer estoy convencido que sabe perfectamente qué hacer pero hay una barrera mayor el desentendimiento de cómo pensamos allá abajo y por tanto él tiene que aprender y nuestros hermanos de ahí tienen que aprender a pensar como los que estamos acá para poder decirles si puedes actuar si eres persona si eres peruano ese es el gran aporte que nos ayudará a nosotros desestructurarnos mentalmente conceptualmente y en realidad ir a la lógica de comprender quiénes somos ningún pueblo puede avanzar si no sabe quién es cómo saber a dónde ir si no sé quién soy y creo que esa es la lógica del gran aporte que nos da en este texto en el Antón culturas del bajo urbano no olvidemos esa es no es por gusto es simplemente reconocimiento es una expresión elemental ¿no es cierto? de que nosotros no nos reconocemos únicos sino diversos varios y en esa diversidad tenemos que convivir y compartir y entender que la vida se desarrolla de una forma por eso es que este aporte creo que va tenemos que empezar a mirarlo de esa forma y ojalá cuando veamos culturas del Cusco culturas de Alapayeque culturas de tal empecemos a comprender que los peruanos somos extraordinariamente ricos en culturas por tanto nuestra educación no puede ser monocultural tiene que ser culturalmente pertinente en tanto el Ministerio de Educación no le puede enviar los textos escolares al bajo urbano los tienen que construir ahí las culturas y en tanto el Ministerio de Salud tiene que disponer de una condición elemental para que un médico sea eficiente tiene que dominar la lengua y en tanto es importante entonces la investigación de lengua porque eso permitirá a todos nosotros entender como es la estructura de la conducción de la vida misma hay adentro yo quiero Daniel con honestidad con sinceridad con humildad y como profesor te lo digo gracias por este aporte José porque quienes tendremos el lujo de poder dar una mirada tal vez estaremos teniendo en nuestras manos la oportunidad de comprender como entendemos nuestro país celebro que estemos varios convencianos muchos convencianos quiero decir que nos estás haciendo la vida fácil porque desde la asociación también que aquí hay de convencianos residentes estábamos discutiendo como realmente en homenaje a las fiestas de la provincia de la convención desarrollamos un momento para que los convencianos que estamos aquí en Lima podamos comprender cómo está estructurado nuestro pueblo de la convención y a quienes hemos tenido las dichas de hacer en Quillabamba nos cuesta entender quiénes somos convencianos con base quechua convencianos con base aymara convencianos con base shipigo coquimbo ashaminka yine etc. el pueblo mismo de Quillabamba como tal tenemos una gran confusión de cuál es realmente nuestro origen real y este texto ojalá nos pueda ayudar a comprender a los convencianos y a los peruanos quiénes verdaderamente somos y a dónde verdaderamente podemos ir todos juntos como peruanos. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Para terminar voy a romper el protocolo. En este afán de intentar que un gobierno local se comprometa con la publicación de un libro estoy hace diez años quizá. Y esta es la primera vez bueno diré que es la segunda vez porque en una anterior oportunidad se publicaron dos libros con acharate pero esta es la primera vez en la que directamente un gobierno local rompe un paradigma que de alguna forma Orwell si no me equivoco lo describe. En su novela 1984 se habla de un bombero que curiosamente no apagaba incendios sino quemaba bibliotecas. y es un libro futurista que cada vez que me enfrentaba con un alcalde y sus burócratas entendía que ese bombero estaba allí ese personaje estaba allí. No necesitaba quemar bibliotecas pero si tenía un gran interés por impedir que la cultura del pueblo donde le habían dado la oportunidad de trabajar esté ahí aplastado. ese es el otro mérito que tiene este libro hemos roto el esquema y el paradigma que tiene la burocracia. Es cierto Megantoni como todos los distritos de la convención así como la propia provincia tienen ingentes recursos tienen dinero pero por dios este es el primer libro que se publica con dinero de cano. Y hacer ese trabajo discúlpenme ha sido chambaza romperle los paradigmas a los burócratas ha sido realmente ese es el otro mérito además del gran mérito que intenta reflejar. Debía estar aquí para dar las palabras de agradecimiento a la congresista Nelly Cuadros no está pero yo voy a agradecer personalmente a don Plinio Esquinaril a quien no lo hemos mencionado amigo con quien hemos compartido alguna aventura en la ciudad de Cusco cuando estuvo en el día de Correo hoy. Estaba aterrorizando a un bloque político con el pequeño periódico casi desaparecido de expreso pero me alegra con Plinio los periodistas solo necesitamos un punto de apoyo para mover el mundo gracias Plinio. También está el señor de la agencia de noticias Fran Press también a usted gracias gracias por echarle una mirada y paisanos como decía ECO ECO Tusur Masi yo tengo la virtud de haberme educado con la educación me haberme educado bailando igual que ECO ese es nuestro origen de ahí viene nuestra vieja amistad y además de ser paisanos y a nuestros paisanos Quillabambinos no saben ustedes cuánta riqueza hay en nuestra tierra solo en Quillabamba solo en Quillabamba como ciudad ayúdenme con Pepe creo que nos vamos a meter en la aventura de escribir la historia del centenario de Quillabamba y siempre me he hecho una pregunta y a ver si ustedes que están fuera tienen la respuesta ¿por qué somos tan autoaislacionistas los supichos? nos sentimos los dueños del mundo nos creemos lo mejor somos lo mejor pero no tanto ¿no? ¿por qué razón? miren Quillabamba como ciudad tenía un aeródromo los pendejos lo han cerrado y han construido las casas teníamos vía férrea vino el huayco del urbano lo levantamos el tren no tenemos no tenemos tren no tenemos avión un poquito más si nos poníamos radicales cerrábamos la carretera del Abre Málaga y vivíamos aislados ¿me pueden ayudar a explicar esa lógica sociológica que existe en los ciudadanos? ¿por qué? no dicen psiquiatría sin tema no estás lejos ¿saben por qué? porque estoy hurgando un poco en la historia de las familias y la mayoría de nuestros abuelos pendejeretes ellos se fueron enamorando a la mujer que papá y mamá no querían y se fueron escapando hacia la zona a donde la familia jamás iba a llegar porque tenía que caminar siete días curioso ese afán de isla también ha hecho que surja bueno ese loquito barbudo llamado blanco ¿no? también ese afán aislacionista ha hecho que surja ya este movimiento del MIR con Luis Lapuente Uceda también ellos se han ido lejos de esta gran ciudad para aislarse y hacer la gran revolución en el país pero caramba ¿por qué ese afán? pero ese afán autoaislacionista es tan enfermiza que hemos aislado también a nuestros hermanos que son nuestra esencia nuestro origen no tengo sangre machillenga lamentablemente porque mis padres son de fuera aunque ya son la generación de quillabandinos pero mis abuelos son cotabandinos pero igual este afán de aislarnos nos ha aislado como ciudad también de nuestro entorno que son los hermanos que están en el Baco Urbano a ver si por ahí me ayudan a explicar eso estoy buscando explicaciones y hasta ahora no encuentro Daniel termino con esto y perdona que te entutee gracias por permitir que este libro llegue a Lima se quede con algunos de los paisanos pero finalmente y fundamentalmente quiero cumplir una promesa que hice con el con el jefe de la comunidad de Nuevo Mundo donde realmente me puso el sable de la palabra para decirme tú no tienes autorización para entrevistar al más viejo de la comunidad ¿sabes por qué? porque igual que tú han venido antropólogos sociólogos periodistas todólogos y ese trabajo nunca lo hemos vuelto a ver nunca lo hemos visto señor alcalde permítame cumplir con esa promesa yo sí te comprometo de que por lo menos cinco libros van a venir a la comunidad para que tus paisanos vean ahí descubrimos es la historia que cuenta Pepe que esos pueblos jamás cumplían años sus hijos ¿por qué? porque el registro público el registro civil está en el Bajo Urbamba si no me equivoco hace 30 años entonces ¿qué podían celebrar? si el viejo a quien hemos entrevistado tenía 80 y el registro civil tenía 30 años 50 años se la pasó el nombre sin identidad no es mentira que no cumplía años cierto esa es una penosa verdad que está de aquí a cuántos kilómetros a mil kilómetros de esta gran ciudad y esa es esa penosa y desnuda realidad intenta reflejar poco pálidamente pero refleja sobre esta vivencia tan rica como es el Bajo Urbamba a ustedes amigos gracias por llenar este auditorio y gracias a la institución por habernos permitido estar en esta bonita casa gracias muchas tardes muy bien estamos yendo ya a la parte final muchas gracias por haber venido y acompañarnos a la presentación de este libro muchas gracias muchas gracias gracias